Nosotros siempre colaboramos en varias campañas, en este caso con el tema de la extracción de sangre, con el Banco Central de la provincia de Misiones, siempre tratamos de colaborar, de hacer la logística y en especial gracias a esta gente que sea persona acá, que nos enseña muchas cosas, es que podemos poner nuestro granito de arena desde acá, desde Puerto Iguazú. Bueno, y comentaban recién por aquí, fuera de cámara, que es la segunda en el año, en la colaboración y en la extracción. En este año sí, ya se han hecho otras en otros años y nos viene bien porque nosotros pensamos que el tema de la extracción de sangre es algo común, que es extraer directamente y no es así. Hay todo un proceso de protocolo que se cumple con las personas, hay una alta confidencialidad, se le preguntan cosas muy íntimas, se tienen en cuenta también factores de enfermedad, de todo tipo de riesgo y a veces, a la edad, a cualquier edad que tengamos, nos viene bien saber porque por ahí se nos despierta algún algo que tenemos que no sabemos, que es asintomático y de golpe nos comunican también en forma muy confidencial que nos hagamos estudio de una cosa o de la otra. Así que sirve también para un análisis preventivo de cada una de las personas que se deciden a donar, con todo lo que significa ser donante de sangre. Claro, lo que significa, como lo hablábamos ayer con el bioquímico, no es fácil, cuando te piden sangre no lo podés ir a comprar a la farmacia o reemplazar de cualquier forma, es importante que en un día tan especial como hoy, Mundial de por Medio, Argentina también, la gente se haya acercado porque tenemos un número de 60 personas aproximadamente. Sí, quizás pensábamos llegar un poco como la anterior, que andábamos cerca de 100, pero es importante que la gente tome conciencia en especial, porque en cualquier momento se lo puede necesitar. Hoy por hoy hemos tenido situaciones de necesidad de sangre que gracias al banco central de sangre que existe en Posada se pudo solucionar. Nosotros teníamos pensado hacer un banco de sangre acá inicialmente con el Rotary, en terrenos del hospital. Y después nos fuimos enterando de que el manejo de sí, de la sangre, las plaquetas, la donación de sangre para médula, para trasplante de médula, no es así nomás. Entonces, la idea nuestra, transformamos nuestro proyecto ahora en un centro de extracción de sangre que está también en marcha a través de Fundación Rotaria para poder terminarlo y ponerlo a disposición de la gente de Iguazú. Pero viene bien que la gente tenga conciencia sobre todo, así como muchas otras cosas, lo que significa la sangre, tanto para nosotros, para nuestros hijos, nuestros amigos. ¡Gracias!